Y entender que es inadmisible buscar raja política, rendimiento político, cuando se trata de las vidas de los mexicanos. Tendría que ser ilegal, tendría que ser condenable, pensar que podemos burlarnos de una estrategia. Tendría que ser ilegal, tendría que ser condenable, pensar que podemos burlarnos de una estrategia, si no tenemos siquiera el profesionalismo de presentar ideas o mecanismos innovadores para darle la cara a lo que más oslaya la sociedad mexicana, la inseguridad. Hoy, el presidente de México obtuvo 30 millones de votos. Ese simple hecho, y hay que reconocerlo, le da legitimidad absoluta para presentar un nuevo modelo. Un modelo que busca no encarar. Un modelo que entiende también que el uso de la fuerza pública, por supuesto que es un derecho de las autoridades que combaten al crimen organizado. Pero también, con la misma fuerza, con la misma inercia, con el mismo recurso, la reconstrucción del tejido social.